Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Google Pixel 7 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo pulsamos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo y aquí aparece el fondo de pantalla de bloqueo actual y de inicio. Bueno, y para cambiar el fondo de pantalla pulsamos simplemente aquí. Ahora aquí arriba podemos elegir una de las fotos de nuestra galería y más abajo elegir una de las fotos preinstaladas. Entonces vamos a elegir, bueno, un paisaje, por ejemplo, bueno, este. Después de pulsar la foto podemos ajustar la imagen, por ejemplo así. Y después de eso pulsamos aquí para confirmar y ahora elegimos si queremos, bueno, cambiar el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo o de inicio y de bloqueo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción para ver si funciona. Y bueno, como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!